El equinoccio de primavera, el descenso de Quetzalcóatl y el inicio del calendario astrológico occidental. En la Tierra, los equinoccios son eventos especiales que marcan el comienzo de la primavera y el otoño. Son momentos en los cuales el día y la noche tienen una duración casi igual en todo el mundo. Para entender cómo suceden los equinoccios, necesitamos adentrarnos en la danza cósmica entre la Tierra y el Sol. ¿Qué es un equinoccio? Es un momento en el año en el cual el Sol se encuentra justo sobre el ecuador terrestre. Cuando esto ocurre, la duración del día y la noche es prácticamente la misma en todos los lugares del planeta. Este fenómeno marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur y viceversa. Para entender cómo se dan los equinoccios, imaginemos a la Tierra en su viaje alrededor del Sol. Nuestro planeta está inclinado en su eje. Esta inclinación es lo que provoca las estaciones. Durante su órbita, hay dos momentos en los cuales la inclinación de la Tierra y su posición alrededor del Sol crean los equinoccios. En el hemisferio norte, el equinoccio de primavera ocurre alrededor del 20 o 21 de marzo. En este momento, el eje de la Tierra no está inclinado hacia el Sol. Esto significa que los rayos del Sol caen directamente sobre el ecuador, iluminando por igual ambos hemisferios. Es por eso que, en el equinoccio de primavera, el día y la noche, tienen casi la misma duración en todas partes del mundo. Por otro lado, en el hemisferio sur, alrededor del 22 o 23 de septiembre, ocurre el equinoccio de otoño. En este momento, la inclinación de la Tierra y su posición alrededor del Sol hacen que los rayos solares incidan directamente sobre el ecuador. Nuevamente, creando un equilibrio entre la duración del día y la noche en todo el planeta. Los equinoccios son momentos especiales en los cuales la Tierra, en su danza cósmica alrededor del Sol, nos recuerda su armonía y equilibrio. Son instantes en los cuales el día y la noche se encuentran en equilibrio, marcando el comienzo de una nueva estación y celebrando la maravillosa coreografía celestial que gobierna nuestro mundo. Bienvenidos a un momento mágico en la historia y la naturaleza, el equinoccio de primavera. En este episodio especial, exploraremos cómo antiguas civilizaciones, como los Azteca Mexica y los Mayas, marcaban este evento celestial y cómo la figura mítica de Quetzalcóatl, Cucuncán, se convierte en el protagonista de este renacer. En las antiguas zonas arqueológicas de México, como Teotihuacán y Chichen Itzá, los templos y pirámides cuentan historias de un tiempo olvidado. Pero en el equinoccio de primavera, estas estructuras se convierten en escenarios vivientes de un fenómeno astronómico y cultural único. La primavera, un momento mágico en el ciclo de la naturaleza. Los días se alargan, las flores despiertan y el mundo vuelve a la vida después del letargo del invierno. No, pero para las antiguas culturas de México, este renacer era mucho más que un cambio estacional. En el corazón de estas civilizaciones estaba Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, espíritu del viento y la fertilidad. Para los azteca mexica, era la gran esencia de la naturaleza, que descendía de los cielos durante el equinoccio de primavera, marcando el inicio de la temporada de siembra y abundancia. Los mayas la han nombrado Cuculcán. En los templos de Teotihuacán y Chichen Itza, el equinoccio de primavera se convierte en un espectáculo celestial. La luz del sol crea sombras que parecen bajar por las escalinatas de las pirámides, hasta llegar a la base donde se representa a Quetzalcóatl, Cuculcán. Es la gran serpiente preciosa, descendiendo una vez más, para traer la fertilidad y la vida a la tierra. La influencia de este evento trasciende las fronteras de México. En todo el mundo, diversas culturas han celebrado el equinoccio de primavera, con rituales y festivales. Desde los antiguos celtas con su festival de Ostara, hasta los hindúes con el Olin, la llegada de la primavera siempre ha sido motivo de celebración y renovación. En la actualidad, miles de personas se congregan en los sitios arqueológicos de México para celebrar el equinoccio de primavera. Danzas, cantos y ceremonias honran la llegada de la nueva estación, manteniendo viva la tradición y el espíritu de Quetzalcóatl. En este equinoccio, te invito a detenerte por un momento y a reflexionar sobre el poder de la naturaleza y las tradiciones antiguas. Aunque vivamos en un mundo moderno, estas prácticas nos conectan con nuestras raíces y nos recuerdan la importancia de cuidar y respetar nuestro entorno. Te invito a conectar con la naturaleza que nos rodea. Observa el renacer de las plantas. Escucha el canto de los pájaros. Y siente la fuerza renovadora del sol. En este ciclo eterno de vida y muerte, somos parte de algo más grande. Algo que nos une a todos. Mientras Quetzalcóatl, Kukulcán, descienden los templos, los astrónomos de antaño observaban las estrellas y los planetas con admiración. El equinoccio de primavera marca el momento en que el día y la noche tienen la misma duración. Un equilibrio cósmico que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Mientras observamos la majestuosidad de Quetzalcóatl en los templos antiguos, también debemos contemplar el cielo estrellado, donde las constelaciones nos cuentan historias milenarias. En la astrología, cada signo zodiacal está asociado con una serie de cualidades e influencias en el ser humano. A medida que Quetzalcóatl desciende en los templos durante el equinoccio de primavera, también nos recuerda el inicio del calendario astrológico con el signo de Aries, que es un signo cardinal de fuego. El primer signo del zodiacal es por eso que simboliza el comienzo, la cabeza y la creación. Su energía está llena de vitalidad, iniciativa y coraje. Al igual que el renacer de la naturaleza en primavera, Aries nos impulsa a tomar acción y enfrentar nuevos desafíos. Cuando Quetzalcóatl desciende en los templos durante este equinoccio, también nos señala el camino hacia el nuevo ciclo de Aries. Su sabiduría y guía nos invitan a abrazar las oportunidades que este nuevo periodo nos ofrece. En este equinoccio de primavera, cuando el Sol entra en el grado cero de Aries, las antiguas tradiciones y la astrología se entrelazan. Es un momento para celebrar el renacimiento celestial y conectarnos con las fuerzas que rigen el universo. En la astrología, Marte es el planeta que rige al enérgico y valiente signo de Aries. Este planeta nos habla del guerrero interior, la pasión y la determinación que nos impulsa a actuar. Al observar a Quetzalcóatl descendiendo en los templos durante el equinoccio de primavera, También vemos la influencia de Marte. La serpiente emplumada nos recuerda que debemos abrazar nuestra valentía y trabajar por nuestros ideales. Marte nos habla de la acción, el impulso y el coraje. Es el arquetipo del guerrero, el que nos impulsa a enfrentar desafíos y a perseguir nuestros sueños con determinación. Como planeta regente de Aries, nos invita a canalizar esta energía dentro de nosotros para iniciar nuevos proyectos y aventuras. Así, en este equinoccio de primavera, los hilos del universo se entrelazan. Quetzalcóatl desciende, Aries marca el comienzo, y Marte nos impulsa hacia adelante. Es un momento de alineación cósmica, donde las fuerzas antiguas y las influencias planetarias se unen en un poderoso simbolismo. Así concluimos nuestro viaje a través del equinoccio de primavera, donde Quetzalcóatl y Aries se unen en un simbolismo poderoso. En este momento de renovación, recordamos que estamos conectados con las estrellas y la naturaleza que nos rodea. Que este momento celeste nos inspire a abrazar nuestra valentía interior, a tomar acción con determinación, y a seguir adelante con pasión en nuestros corazones, para construir con éxito nuestros proyectos, haciendo frente a lo que está por venir. Gracias por acompañarnos en esta exploración del equinoccio de primavera, donde las culturas antiguas, la astrología y los misterios del universo se encuentran. Recuerda suscribirte para más contenido inspirador y cultural. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.